¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Estoy muy feliz porque este es mi primer videoblog. Estoy emocionada, pero a la vez estoy un poquito nerviosa porque no sé si me van a decir, oye, no puedes grabar y ese tipo de cosas. Pero estoy aquí en el parqueo, en mi vehículo, ya voy a entrar al supermercado. No voy a comprar mucho, solamente son unas cuantas cositas que necesito y quiero que ustedes me acompañen. Así que no se muevan y comencemos. Bueno chicos, aquí estoy. Voy a buscar un yogurts o unos yogurts que me gusten. Me gusta este de chinola, este de mango. Bueno, voy a coger el de chinola, no el de mango. Chinola. Y este de viña colada. Me encanta. Voy a tomar otro de piña colada. Me encanta. Vamos a seguir. Ojalá no me digan que no pueda grabar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Salami. Salami, 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 salami. Ah, este salami se ve bueno. Este también. Vamos ahora a las carnes. Aquí están en las carnes molidas. Esta con las molidas se ve bien buena. Y esta otra también. Aquí más. Me encanta este shampoo de los Garnier. Huele delicioso. Tiene aceite de oliva, de aguacate y de melón. Me lo llevo. Se me acabó el remover el olor de esmaltes. Este me gusta porque tiene vitamina E y cáncerol. Este otro tiene gelatina. Pero no, no me gusta. No voy a llevar este. Estas papas se ven como pequeñas. Pero ups. Esta estaba. Se salió. Estas creo que también. Vamos a ponerlas aquí. Y seguimos. A dar los vegetales. Vamos a poner las favoritas. Las verduras y vegetales. Vamos a hacer tomares. Sí, lechugas. Lechuga me voy a dar. Esto me gusta. Me encanta la menta. Está haciendo para muchas cosas. Voy a hacer una bebida refrescante. De algo que me gusta. Este es otro videito que tengo que hacer. Una bebida de lo que me encanta. Para llevarlo para el trabajo. Vamos a ver. Gracias a Dios. Se hagan un poquito padre. Actualmente son las nueve de la noche. Bueno, piden el color. Son las nueve de la noche. Y el suprimer va a usar a las diez. O sea que hay pocas personas. Voy a tomar estas bolsitas. Para tomar unas cuantas tallotas. Como tengo una sola mano. Les voy a dejar de llegar abajo. Vamos ahora. Trollitas. Estos protectores son largos. Estos me gustan. Porque tienen una mayor cobertura. Siempre lo busco. De este en el largo. Pero no hay tres centímetros más largos. Ahora seguimos. Esta está bien instantánea para el desayuno. Esta es la manilla. Y voy a tomar esto. Que es de banana. Y voy a llevar estas cosas. Me alcanzan para los desayunos. Y vienen a comprar unas cuantas cosas. Y miren como está el carrito. Voy ahora a buscar unas tunas. A ver qué tal. No estás con el agua. Voy a tomar. El quechup. Este me encanta. De la marca de Hummels. Así que sabía que me faltaba algo. Vamos a ver cómo es que más. No me voy a gustar. Seguimos. Esta fusión antioxidante de coco me encanta. También hice esta otra de sandía. Pero me gusta más la de coco. No sé. Me fascina. Me la llevo. Y bueno mis amores. Ya esto ha sido todo por hoy. No quise hacerlo muy largo. Para que no se extienda. Espero que les haya gustado. Acompañarme al súper. No olviden dejarme sus comentarios. Suscribirse y darle like. Nos vemos en la próxima. Si Dios quiere. Bye.